Buenas tardes, sean bienvenidos ustedes a este programa de Sin Censura. Soy Jaime Hernández, su amigo, y estoy sustituyendo a mi querido Vicente Serrano, que se encuentra en una asignación. Se van a tener que conformar conmigo, no hay de otra. Y en estos momentos ya son las 3 horas con 34 minutos, tiempo central en la República Mexicana, las 14 horas con 34 minutos en la costa este de Estados Unidos. Desde Sin Censura hemos estado al pendiente de la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, donde hoy se tendría que decidir la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. Ya saben que detrás de esto hay una batalla encarnizada, sobre todo de la gente del PAN, que ven a Ernestina Godoy como una amenaza existencial. ¿Por qué? Porque, claro, Santiago Tawada, el candidato del PAN para la Ciudad de México, es el capo de Ituti, el capo de este cartel inmobiliario, que le tiene terror a Ernestina Godoy. No quiere, no quiere que lo manden al calabozo. No quiero que lo manden tras las rejas, el señor Santiago Tawada. Y están haciendo todo hasta lo imposible para tratar de evitar a toda costa que Ernestina Godoy sea ratificada en el cargo. En un segundo frente, en un segundo frente, el senador Ricardo Monreal de Morena acaba de anunciar, acaba de confirmar que...